Y me dices no regreses, y pides que me dejes Y me dices no regreses Piensa, piensa, piensa Y de qué me queda Y de qué te esperes Y nunca me diges Piensa, piensa, piensa Y de qué me quedes Y de qué te esperes Y nunca me dejes Y nunca me dejes ¡Gracias! ¡Gracias!